La Virgen está dormida No la quiere despertar Y un carretero que viene Cantando por el rabal Lleva en el toldo pintada Lleva en el toldo pintada Una Virgen del Pilar Con trigo de cinco villas Viene de Sierra de Luna Y en los collerones llevan Campanas, campanas, campanas Las cinco mulas Besos de nieve de cumbre Lleva el aire del moncayo Y las mulas van naciendo Heridas, heridas Heridas al empedrado La Virgen del Pilar Cruzando el puente de piedra Se oye una brava canción Y en las torres, las campanas Están tocando adoración Los besos traigo en los labios A mi Virgen del Pilar Uno me lo dio mi madre Uno me lo dio mi madre El otro mi soledad El perro del carretero Juega con la mula torda Y es que sabe que han llegado Es que sabe que han llegado Han llegado a Zaragoza El hebro guarda silencio Al pasar por el Pilar La Virgen está dormida La Virgen está dormida No la quiere despertar 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 Gracias.